Bienvenidos a una nueva emisión del informativo del Consejo Municipal de Soacha Un espacio para que usted, ciudadano, se entere de todos los detalles de lo que acontece en esta corporación El pasado mes de marzo se posesionó en el cargo de Secretaria General la profesional Camila Valencia Obteniendo 18 votos a favor y uno en contra El pasado 8 de abril se realizó el control político a la Secretaría de Infraestructura El concejal Hernán Darío Soto compartió las denuncias de la ciudadanía frente a los abusos del cobro de los servicios públicos aquí en el municipio Hoy en el Consejo Municipal de Soacha expusimos varias inquietudes, reclamos de la comunidad En el sentido de que tres operadores están metiéndole la mano al bolsillo a los ciudadanos El primero va a ser de manera descarada, está cobrando por unidad residencial sin tener un respaldo técnico, un asesoramiento, una visita al terreno, al predio Y de manera exponencial han venido incrementando sus tarifas Lo denunciamos de manera categórica y le solicitamos a ellos, devuelvan al cobro normal que venían realizando Que también es exagerado, es alto, pero que devuelva a ese cobro que venían realizando El segundo tema, la empresa ocultó el alcantarillado de Bogotá con una inoperancia, con una respuesta lenta En materia de emergencias de alcantarillados sanitarios y pluviales Continúan los controles políticos en el Consejo de Soacha Los secretarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal acuden al recinto de la democracia Para solucionar el cuestionario que les fue enviado por los concejales El concejal Juan Rivera nos cuenta más al respecto En este primer periodo de sesiones ordinaria del Consejo Municipal La comisión de cronograma invita a toda la ciudadanía que haga parte de las mociones de privilegio En cada una de las sesiones de control político A la fecha ya hemos adelantado la Secretaría de Hacienda, Catastro Avanza y la Secretaría de Salud Usted, señor ciudadano, a través de esta moción de privilegio Puede allegar sus quejas, comentarios, propuestas a la plenaria del Consejo Enfrente de los secretarios de despacho de la Administración Municipal Sus aportes son muy valiosos para esta corporación Y hoy la ciudad se construye entre los aportes de los ciudadanos El Consejo, la Administración y todos los entes y actores que participan en la ciudad de Soacha El vicepresidente de la Comisión Primera, William Moncada Nos contó acerca de los estudios que se vienen aprobando en la comisión Con un saludo especial a todos los ciudadanos del municipio de Soacha y de Cundinamarca Hoy nos encontramos desde el Museo Arqueológico del municipio de Soacha Iniciando una nueva reapertura con los nuevos arreglos que se tienen en la misma Entrando a la virtualidad también Y mirando y conociendo toda la cultura muisca de nuestra ciudad Y por ende del departamento Asimismo contarles que hoy desde la, como concejal desde la Comisión de Presupuestos Se han venido aprobando importantes proyectos para el desarrollo del municipio Para impulsar obras importantes como el gran complejo acuático de la Comuna 6 Haciendo adiciones presupuestales para el buen funcionamiento de las secretarías de la Administración Central El 18 de abril los concejales asistieron a las modificaciones de la Casa de la Cultura Asimismo también participaron de la actividad que se realizó en el museo Denominada Huaca Roja Las cosas que se han encontrado en los antepasados Una réplica de una piedra de nuestro municipio Hay cosas muy importantes que ha conseguido la Casa de la Cultura Que ha conseguido los funcionarios a lo largo y ancho del municipio de Soacha Quedan invitados, que hoy ha reabierto el Museo Arqueológico del municipio de Soacha El pasado martes se realizó una capacitación a todas las mujeres líderes de Familias en Acción Donde la concejal Yasmina Olarte y Juan Rivera participaron de esta socialización Soy líder de Familias en Acción desde hace más de 15 años de la Comuna 3 de Soacha Hoy estuvimos en una capacitación muy importante que nos dieron los concejales Llegamos al final de nuestro informativo Recuerda seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Y conocer todo lo que ocurre en las plenarias